¡Bien! ¡No, no, no! ¡No estamos esperando las bandas, se lo dame! ¡Vale! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La última! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Tenemos juntos encontrados! ¡Encontrando! 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 ¡Listos! ¡Claro! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¿Vale? ¿Se va a pegar? Sí. Vale, siguiente. Vamos a una parte de arriba. Vale, todos los ojos de los ojos de aquí, mirar rápido y volar. Tenés que pasar al otro lado de la guita, ahora el otro lado de la guita. O tenés que pasar al otro lado de la guita para subir el rojo. Solo se puede pisar. Dentro del lado, lo hay que ir de fuera. Pero los amigas son pisades. No podemos caminar así a la funda. Y saltándose un rojo. ¿Vale? No van a tener un mar. No van a tener un mar. No se queda de casa. Ahí va el otro. Gracias. No amen. Gracias. Auch si quieren de la gira de casa. Gracias. No tienen ganas. No dan tan espéranak.